Música Hola gente que tal? Para el video de esta semana vamos a disfrazarnos de Papa Noel Para salir a molestar a la calle Al estilo de no te piques este Sexo Con protección No Chicos como están? Soy Papa Noel Junior Junior porque Junior? Porque ahorita mi abuelo está haciendo unas reparticiones en Asia Y a mi me ha mandado a cada zona de Perú Amigo lo que te voy a decir no es nada personal ya Pero voy a tener que llevarme a tu señorita enamorada Vamos porque alguien más la ha pedido por navidad Y ha sido un buen chico todo el año Así que me la tengo que llevar No así con moñito nomás Así que por favor vamos 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 en mi trineo señorita Vamos a divertirnos un rato Vamos Vamos Te la devuelvo en año nuevo compadre Vamos Hola Santa Claus Un gusto Tu nombre? Julieta Te amo Puedo ser tu Julieta que eras? Julieta y Julieta y Adami Eva? No Oye imbécil Puta que no se que te pasa O donde te pasas tambien Esta que? Esta que? No es que aca hay un patin de polo de camisa negra asi que esta que me insulta no no Vas a venir o no para matarlo este pelo cuerpo de ping? Pilaritas Como estan? Papanoel Junior Que han pedido esta navidad? Nada Nada porque han sido chicas malas Muy malas Muy malas A mi me encantan las chicas malas Saben? Ojo ojo chicos Como estan? Papanoel Junior Mucho gusto Papanoel Junior Chicos cuentenme que han pedido esta navidad? No Han sido unos buenos muchachos Se han portado bien O han estado ahi con sus travesuras Loquillas No? Este Yo por esta navidad he pedido Una parejita tan linda como ustedes Asi que Voy a tener que llevarlos en mi trineo a dar una vuelta Vamos 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 Taques es el loco Dice que esta hablando por turismo Como te llamas? Disculpa Que? Estoy hablando Estoy hablando Como te llamas? Como te llamas? Ay ya ya Genial Quería pedirte un favor por navidad Un milagro navideño Te lo puedo pedir? Estoy hablando a ti A mi? Si Princesa Perdón? Perdón? Ya que cosa? Si me puedes dar un beso Un piquito nada mas Un piquito Como no la navidad No yo soy virgen de todo Osea el labio Si te conformes Perdón? Eres que? Eres virgen de que? Del labio Del labio? De que labios? De que labios? No puedo darte de mi Pero virgen de que labios? De mi labio Que peneo Señorita Como estas? Soy Papanel Junior Mucho gusto Que tal? Que tal? Te has portado bien esta navidad? Si porque? Ya has hecho tu pedido Para llevarte el regalo Esta navidad? No todavía No? Dios mio Por eso he venido acá a buscarte Que has pedido esta navidad? Cuéntame Nada Como que nada? Pero dime pues Para llevarte tu regalo No, no quiero nada Estoy bien Pero estas cortando Todo el espíritu de la navidad Ya quiero un bulldoze ingles Y no puede ser este Un gatito del parque Kennedy mejor? No No que cae un señor Que tal que me interrumpe Puedes hablar Puedes hablar más allá por favor? Puedes hablar más allá por favor? Puedes hablar más allá por favor? Tuve una llamada Y puedes ir para allá No porque estoy parado ¿Estas sentado? Ah no 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 Gracias Si Si Infracción navideña Santa Tu nombre? Fran Fran Fran? Así de secas? Si Así te pusieron? Mi hijo se llama Fran 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 Dijeron Franco Francisco A la mierda Le ponemos Fran Está bien Y tu como te llamas? Miriam Miriam Bueno No hay historia Bueno yo voy a buscar tu bulldog Pero Dios mío Necesito tu número Para poder encontrar tu casa Si no No voy a poder dejarte tu bulldog inglés Ven acá Pon tu número Pero por qué? Porque si no No voy a poder dejarte tu bulldog inglés Señorita Tu nombre cuál es? Perdón Valeria Santa Claus Santa Claus Mucho gusto Perfecto Te va a llevar entonces tu bulldog inglés Ok Chau Cuidate Chau Y soy una buena chica Aunque a mí me gustan las chicas malas Pero bueno Chau Chau La otra mano Así Enrrollame 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 No no así así no Así 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 No sé No no Y lo tienes que hacer así Yaaay Bravo No O sea Luciana 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 Ya 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 Les tengo que contar algo Un mirar a nadie Realmente Lo que les vengo a No lo que le tengo a mal Quiero que juntos Digamos algo Ok Yo 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 Como pareja Como pareja Como pareja Como pareja Como pareja Como pareja Jejeje Yo 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 Perdón Yo Yo ¿Entendieron el chiste? Ya La verdad Les quería decir De que Yo 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 Bueno gente, ojalá les haya encantado el video que acaban de ver Si les gustó no se olviden de darle click acá abajo en el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal Ya que subimos videos semanales Así es, semanales También nos olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por la pantalla Alejandro lo va a poner en su gran edición cinematográfica Y nos olviden también de seguirnos aparte en nuestras redes personales que están en La descripción del video, como nuestra página de Facebook donde pueden entrar, darle like y hacer que cosa Roberto Todo lo que quieran con ellas, hasta mandarnos desnudos Así que bueno gente, eso fue todo por hoy Ojalá hayan tenido o vayan a pasar una bonita Navidad Unas felices fiestas con su familia, con sus seres queridos De parte de nosotros les deseamos una muy feliz Lo que sea, lo que celebren Nos vemos en el próximo episodio Chau 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 Chau